Hola, muy buenas noches. Ok, estamos dando inicio a la sesión del día primero de marzo, estamos estrenando mes, vamos a ir comprobando la asistencia y me confirman el audio. Karen, Alicia, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, gracias, y pues de momento se lo escucha muy bien. Ok, un gusto, bienvenida, póngase cómoda. Gracias. A la orden, bienvenida. Jocelyn, Margarita. Hola, buenas noches. Un gusto, bienvenida. Gracias. A la orden. Ok, tenemos a Hazel Fabiola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ok, con energía, todavía. Bienvenida. Erika Conrado, buenas noches. Buenas noches, licenciado. A la orden, bienvenida. Gracias. Ok, son las siete cincuenta y ocho. Vamos a saludar a Katia Melisa. Buenas noches. Ok, vamos a estar al que se va a conectar. Katia Melisa. Buenas noches también a Ingrid, a IT, ¿qué tal? Saludos a Ingrid. Vamos a ver si más se conecta. Pueden escribir al chat para alguna notificación. Si alguien va en camino o no está por llegar a su casa, está en el trabajo, pues pueden hacer sus comentarios ahí en el chat. Sí, con gusto le vamos a leer. También en este momento se está conectando Norma Ruth. Buenas noches, Norma. Perdón que mis audífonos no me funcionan ahorita, no sé por qué. Ok, ya le escuchamos. Gracias, Norma. Bienvenida. Gracias. Ok, mientras se conecta, vamos a dar todavía unos minutos de gracia para mientras se conectan los grupos de participantes. Voy a estar tomando la asistencia. Hoy vamos a ver las 4P del marketing. Algunos de ustedes ya, algunas de ustedes ya están familiarizadas. Vamos a ver un contexto bastante interesante acerca de las 4P. Y mientras seguimos pasando la lista. Buenas noches, Jenny, Marian. Bienvenida. Ok, vamos a esperar. Hola, ¿cómo está? Mucho gusto. Bienvenida. Jenny. Buenas noches, ¿qué tal? Bien, gracias a Dios. Aquí esperándoles ya que podamos iniciar la clase. Un gusto. Ok. Irene, buenas noches. Irene Beatriz. Hola, buenas noches, licenciado. Gusto. Gracias igual. Bienvenida. A la orden. Ok. Ok. También se está conectando Fátima, Daniela. Vamos a esperar. Que le cargue por ahí. Buenas noches, Fátima, Daniela. Buenas noches, licenciado. ¿Todo bien? Bienvenida. Gracias. A la orden. Bienvenida. Ok. ¿Quién más se conecta ahora? Verónica Alas se está conectando. Vamos a esperar. Por el corte. Ok. Verónica está recién activándose. Hola, Carlos Miguel. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. ¿Todo bien? Todo bien por acá. ¿Y usted qué tal? Pues acá un poquito de calor en su sonate. Ya se imagina. Ok. Bueno. Sí, me imagino. Verá que acá por San Marcos está un poco fresco. Ah, ok. Excelente. Ahí nos manda un poquito de clima rico. Gracias. Ok. Ahora saludamos a Reina Gabriela. Buenas noches. Ok. Se está conectando, Reina. Saludos también a Yasmin Guadalupe. ¿Cómo está? Saluda a Reina. Voy camino a casa. Voy a estar con el micrófono apagado. Gracias. Está bien. A la orden. Ok. Yasmin, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Todo bien? Ok. Star One dice presente. ¿Verdad? Ya le voy conociendo poco a poco. Ya estuve revisando algunos perfiles. Gracias por haberlos compartido. Para mí es un gusto poder ayudarles. Ahí con un feedback. Así que bienvenida, Yasmin. Gabriela Teresa. No sé si está en camino. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Bienvenida. Ok. Gabriela. Le vamos a anotar. Y también me escribe. Verónica Alas. Va en camino. Con gusto. Ya le vamos a tomar aquí el dato. Ahorita le apuntamos. Y también a Ingrid Aide. Con mucho gusto. Yo le voy a tomar nota del reporte. En lo que es el chat. Ok. Excelente. Y ¿qué más está por acá? Adriana Márquez. Reportándose en el chat. Con gusto. Le vamos a tomar nota. Vamos a ver quién más está en el chat. Gracias por la paciencia de los demás participantes. Vamos a terminar de validar por acá. Adriana Márquez. Ok. Ana Raquel. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. ¿Todo bien? Sí, sí. Todo bien. Ok. Un gusto. Bienvenida. Gracias. Igual un gusto. A la orden. Yo, Céline Estefany. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Mucho gusto. Ok. Vamos a terminar de pasar la asistencia. Bueno, ya tenemos 20 participantes. Conmigo serían 19. Y vamos a ver de Inglés Corporativo si ya se conectaron. Todavía siento. Ok. Les comentaba las 4P del marketing. Es la sesión de esta noche. Sé que tienen sus padernitos para apuntar. O hay quienes hacen uso del blog de notas. Le voy a pedir a Ana Raquel que me confirme. Yo voy a empezar a proyectar. Les traigo algo muy interesante. Si ya pues lo conocen, vamos a hacer un feedback. Quienes ya lo conocen. Y quienes no. Va a hacer algo. Que les va a poner a pensar acerca del marketing. Antes de iniciar con las 4P. Me confirma Ana Raquel. Si está visible ya. Sí, licenciado. Si está visible. Ok. Excelente. Voy a pedirle a Ana que me lea el marketing 1.0. Acuérdense que vamos a hablar de las 4P. Pero vamos a hacer una medición nosotros como empresa, como emprendimiento. ¿Cuál tipo de marketing nosotros estamos ubicados? Porque se supone que ya estamos en el marketing 5.0. Ya se están perfilando todavía el 6.0. Pero hasta aquí hemos llegado después de la pandemia. Así que me ayuda con el marketing 1.0. Ana, por favor. Quién se lo va a leer. Marketing 1.0. Centrado en el producto 50-60. Un direccional vende un producto o servicio y valor económico. Ok. Fíjense bien. ¿Qué quiere decir eso? Que de la década de los años 50-60, que por ahí viene Jerome McCarthy, que es el padre de las 4P. Obviamente, Philip Kotler es contemporáneo. A él se le atribuye mucho contenido de marketing. Sin embargo, un economista y experto en administración, Jerome McCarthy, en esa década de 50-60, empezaba a tomar protagonismo las 4P del marketing, que es lo que vamos a ver ahora. Sin embargo, ese marketing todavía, a pesar que estamos bien modernos, se sigue aplicando un marketing unidireccional. Es decir, yo solo publico cualquier medio, sea tradicional o digital. Y prácticamente, yo espero que la gente interprete mi mensaje, mi publicidad y me compre, ya sea mi producto o mi servicio. Y obviamente, yo voy buscando la rentabilidad. Muchos o muchas de las que están acá me van a decir, hey, Lick, pero ese es el objetivo de las ventas. Es cierto. En la era de los 50-60, post-revolución industrial, prácticamente, pues, todas las marcas estaban en eso. Vender, 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 vender. Es cierto, necesitamos vender porque es el oxígeno de nuestras empresas. Es decir, sin ventas, no hay planilla, no hay pago de costos, etc. Pero vamos a ver, luego, pues, que en el 2.0, ya los 70 y 80, empiezan a aparecer otros personajes por ahí. No sé, alguna voluntaria o voluntario que me quiera ayudar con el marketing 2.0. Solo levanta la mano en digital, por favor, y procede a la lectura. ¿Ángela? Sí, me escuchan. Sí, claro. Permítame. Centrado en el consumidor, dice, 70-80, bidireccional, satisfacción a necesidades, consumidor inteligente y valor en la persona. Ok, excelente. Quiere decir, Ángela y demás compañeros, compañeras, que en el 2.0, fíjense bien, en los 70s y 80s, todavía estamos en un marketing bastante tradicional, pero ya hay una interacción. Están satisfaciendo necesidades. Ya el consumidor, pues, está informándose de las marcas, de los productos. Consumidor bastante inteligente, ya negocia, ya está, pues, más pendiente, anticipado a los precios y a las características de los productos. Y se centra en la persona, ese marketing de la década 70s, 80s. Luego, pasamos al marketing 3.0. Ya vamos a hacer un mix hoy en el siglo presente de cada uno de ellos. No sé si puede, Jocelyn, ayudarme con el 3.0. Jocelyn Margarita, ¿me confirma? Sí, sí, con gusto. Marketing 3.0, centrado en valores, 90 al 2010. Ser humano con razón, mente y corazón. Generar sustentabilidad, medios interactivos y multidireccional. Ok, excelente. Recordémonos de que en la década de los 90s empieza la revolución de la triple W. Prácticamente es la antesala a lo que es las redes sociales. Ahí hay medios interactivos. Es multidireccional, es decir, existe ya alguna forma de poder llegar a los clientes, pero con un enfoque sustentable. Es decir, es ganar, ganar y pues busca la sustentabilidad. Y sabemos que los clientes ya, aparte de la razón, está mucho que ver la parte del corazón, es decir, la parte emocional. Y luego tenemos el 4.0. Si me ayuda Erika, por favor, con el 4.0. ¿Se puede? Si no, pues. Sí, licenciado, solo permítame un ratito. Ok. Marketing 4.0, centrado en la interacción 2010-2019. Humanización de la marca, valor en las necesidades emocionales del cliente, usuario, omnidireccional. Creo que está un poco movido acá. Le voy a, le voy a. Y, ah, perdón. Hiper, hiperconectividad, omnicanal. Ok, excelente. Veamos a partir del 2010-2019, previo a la pandemia, hiperconectividad. Es decir, nosotros hoy en día estamos tan saturados de la mente. ¿Por qué? Porque andamos WhatsApp, algunos usan Telegram, algunos estamos YouTubeando, Googleando, TikTokando. En todo, o sea, no solo por la parte de entretenimiento, de consumir los medios digitales, sino que hay hiperconectividad. Es decir, correo electrónico, página web, diferentes aplicaciones, diferentes formas de conectarse. El omnicanal significa de que ya no podemos nosotros quedarnos atendiendo, fíjense bien, solo en un solo canal. Es decir, ¿cuáles eran los canales tradicionales? Era, pues, cuando hablamos de canal, sería la plaza, que la vamos a ver ahora, el local fijo. Es decir, podía yo tener lo que era atenciones en un local, pero también tenía la oportunidad de hacer, pues, entregas. Ya el delivery ha sido como de las formas de antaño, tanto para comprar, para vender, pero también ahora, cuando hablamos omnicanal, también tenemos que darle opciones a nuestros clientes de la parte del pago. Es decir, no solo quedarnos con un canal de pago, un canal de atención al cliente, ¿verdad? Teléfono, que era antiguamente lo más tradicional. Ahora, pues, tenemos diferentes formas de ofrecerle al cliente eso. Y sabemos que las necesidades emocionales están, pues, cobrando auge quizás un poco más que las necesidades, como decía Abraham Maslow, en la pirámide, ¿verdad? De lo que son las necesidades fisiológicas, necesidades de seguridad, necesidades, pues, de lo que es superación, ¿verdad? Entonces, acá ya vemos que las necesidades emocionales cobran bastante auge. Y también hay una humanización de la marca. Es decir, ya no solo es un logo que tiene un diseño, ya no es solo prácticamente unos colores que tiene la marca o el eslogan, sino que ya la marca ya es un personaje para los clientes. Entonces, ahí estaríamos en la antesala a la pandemia. Y aquí donde viene ya la revolución 5.0, lo voy a agradecer a Yasmín Guadalupe, si me ayuda para cerrar con el 5.0, para hacer la sesión de ahora bastante integral, ¿ok? Yasmín, si me ayuda con el 5.0, está muy pequeño, lo puedo dar un zoom. ¿Usted me dice? Cuando le doy 5.0, me corta, me queda la mitad. ¿Por acá? Todavía está muy pequeño. Ya. ¿Ok? Tecnología para la emanciación. 2021 en adelante. Inteligencia artificial, robótica, data, tecnología aplicada para entender. Comportamiento humano. Multiplataformas, comportamiento, actitud, valor, propuestas. Bratis, emocional, los 5 sentidos. Ok, excelente, Yami, muy amable. Gracias. Ok. Pues acá vamos a hacer nosotros una reflexión, ¿verdad? Vamos a hacer una reflexión cada una, cada uno. De cada ítem, de cada desarrollo del marketing del 1.0 al 5.0, podemos sacar varias conclusiones. Es decir, en el marketing 1.0, prácticamente nosotros éramos como los reyes, ¿verdad? Del mercado en el cual nosotros lanzábamos un mensaje y la gente decía pues amén a lo que nosotros proponíamos. Y prácticamente no me importaba si quedaba satisfecho. Muchas veces el cliente a mí lo que me interesaba era cumplir mis metas financieras. Eso era el marketing 1.0. ¿Por qué? Porque había la ventaja de que pues había pocos productores y hay ciertos mercados para cada producto y para cada servicio. Entonces, en el 2.0, ¿qué podemos hacer la remembranza? De que ya desde ahí la persona ya no se queda con lo que yo le cuento de mi producto. Es decir, ahora si vemos al 4.0, al 5.0, las personas tienen cómo estar en el momento que me están cotizando a mí, le está cotizando la competencia, me copian ahí, le está cotizando. Si es posible, hasta tiene tres propuestas y yo estoy con la esperanza de poder cerrar un trato cuando en realidad está incluso puede estar afuera de mi negocio chateando, ¿verdad? Y de repente podemos estar interactuando sin saber que ahí afuera ya tenemos el cliente, ¿verdad? O que ya me tiene bien mapeado o bien evaluado a través de un análisis que ya he hecho a través de mis redes sociales, a través de comentarios que están en mi página. Entonces, hay que pues hacer ahorita, sentar la base en la cual pues ahora ya tiene que ver el comportamiento, la actitud. El valor, la propuesta y sobre todo el branding emotivo. Es decir, es cierto, ¿verdad? Se sigue haciendo el branding como mi marca, con mis logos, con mis propuestas de productos, pero aquí los cinco sentidos cobran bastante relevante. Y es aquí, nosotros tenemos que activar todos los sentidos de nuestros clientes y cómo poder llegarle a través de plataformas digitales. Usted me va a decir, mire, si yo vendo fragancias, ¿cómo le voy a mostrar, verdad? A través de lo digital una fragancia, ¿cómo le voy a mostrar de repente algo que tiene que ver con la audición, etcétera, verdad? Entonces, ahorita pues quisiera que me expresaran algunos comentarios, si alguien ya estaba relacionado, ¿cómo va la evolución del marketing? Y cómo nosotros podemos empezar a tomar cartas en el asunto para saber de que hoy todo es omni-canal, todo es omni-direccional y pues que tenemos que estar bastante alerta como venta, ¿verdad?, de productos y servicios. Si gustan, lo hacemos interactivo. Yo hasta el día de ayer revisé noche, solo tenía 17 comentarios. Por ejemplo, me había quedado con Daisy Guzmán de Usulután y habíamos hablado con Brenda Cornejo de Veterinaria La Casa del Perro. De ahí, Marian Cañas expresaba que está en estudios universitarios, aspira pues a un mejor trabajo, ¿verdad? También tenemos Irene Guizábal, no me especificó municipio ni empresa, pero sí un trabajo futuro o emprendimiento. Daniela Ramírez, desde Taco Ocho Pan, con tema de talles infinitos y posicionamiento. Me gustaría que alguien me levante la mano y me diga, interactuemos ahorita cómo aplico el marketing 5.0 y las 4P que vamos a trabajar ahora para mi emprendimiento, para mi negocio. ¿Quién se anima? Aquí en vivo y totalmente a todo color. Ajá, o de los compañeros que ya interactuamos ayer en la noche, hay disculpen que ya tardecito les estaba escribiendo. 10 y media, 11 de la noche, pero me comprometí a revisárselo. Y también estuvimos con Wendy, con el centro médico. Mami, feliz, se ve. Norma Ruth está levantando la mano. Adelante, Norma, le escuchamos. ¿Me escuchan ahora? Sí, con gusto. Ahí estamos. Ok, pues ya me está funcionando. Quizás no es, digamos, de lo que quiero trabajar directamente, sino que es algo que me pasó cuando yo estuve trabajando en un área de marketing full, que era para una aplicación. Entonces, a nosotros nos tocaba hacer artes para todas las redes que tenía. Y eso significaba hacer hasta videos y hasta también alguna activación. Digamos, en diciembre se hizo una activación con unos carros, haciendo como con luces y un montón de regalos. O sea, porque a nosotros nos tocó hacer quizás de varios canales. Ya no nos quedamos con solo un canal. Y intentamos interactuar de la manera, de varios tipos de maneras para encontrar más público. Porque nuestra aplicación no era como que la gente lo conociera. Entonces, tocaba moverse en varios canales. Creo que quizás nosotros ya estábamos llegando casi al marketing 5.0. Pero sí, en ese proceso estábamos del marketing que teníamos en nuestra área. Ok, ¿de qué dice? ¿Qué es la aplicación? La aplicación se llamaba Look. Era para así tipo delivery, pero en realidad era para hacer compras de supermercado, compras así personalizadas. Era más como un tipo de público de media a alta, no tanto baja, porque igual los costos de envío era algo cariño. Pero era más para ese tipo de personas. Ok, ¿es capital nacional o capital extranjero? Fíjense que era mitad, mitad, por lo que entendí. Porque los CEOs eran, digamos, los fundadores de Aplaudo. Entonces, ellos estaban haciendo su proyectito ese de Look. Entonces, creo que llegaban ingresos de parte de Aplaudo y también ingresos internacionales, depende de lo que se mantenía. Ok, excelente. Entonces, prácticamente, ¿en qué etapa quedó? Prácticamente, bueno, era, entiendo, quizá beta o ya estaba totalmente, pues, ya funcional. Porque, ojo con esto, qué buena la experiencia que nos está contando usted, porque precisamente en todo el desarrollo de este curso vamos a descubrir bastantes trucos que muchas veces, cuando hay capital, hay voluntad. Cuando digo capital, capital humano, capital financiero, capital tecnológico. Pero a veces resulta que, para muestro un botón, esto pasó con, no digo los nombres por el tema de derechos de autor o alguna controversia que podamos generar, pero se dio con una marca de cuando se empezó a vender ya la música digital. Es decir, ya los CD quedaron obsoletos. Esta plataforma que es de una marca súper famosa de teléfonos, de computadoras, tablets, hizo una campaña como la que usted está mencionando. Es un rubro totalmente diferente, pero como ellos contaban con el soporte financiero, el soporte tecnológico, se hizo como una campaña en la cual no se conectó con los públicos, que realmente ellos esperaban. Al contrario, fue controversial porque les tocó prácticamente disculparse con las personas que ellos tomaron a bien hacer una campaña de enviar una producción de un grupo favoritísimo. Y fue como cortesía, pero igual, por eso vemos en el 5.0 el comportamiento, la actitud, valor, la propuesta, el branding emocional, es decir, no conectaron. Y puede ser de que a veces los emprendimientos tienen presupuesto, tienen bastante empuje, pero habría que ver primero el análisis del territorio. Les voy a mostrar acá cómo va la cosa. Fíjense bien. Vamos a ver primero el producto. Hay variedades, hay calidades, desde ABC, diseño, especificaciones, hay nombre de marcas, empaques, garantías, etc. Luego tenemos precios de lista, descuentos, financiamiento, periodo de pago, la plaza, canales de distribución, locales, inventarios, y por último, la promoción, relaciones públicas, publicidad, fuerza de ventas y mensajes directos. ¿Qué sucede acá? Las 4P del marketing, obviamente usted mencionó un aspecto que va en lo que es la segmentación de mercado. se dirige a públicos que tienen ciertas características que como que no cuadran con el servicio que se quiere dar. ¿Por qué razón? Veamos. En primer lugar, usted mencionaba clase media alta. ¿Norma? ¿Hola? Ok. Es que fíjense, sí, lo que pasa es de que, digamos que varias veces se hicieron como sus estudios. Entonces yo llegué en la parte que se supone que ya estaban establecidos los, digamos, el target. Entonces ellos se tiran mucho en el área de gente de su mismo rubro, de las mismas alianzas que tenían antes, como gente que ha salido de la escena, madres que tienen hijos de colegios, digamos, algo elevado, la cantidad que pagan los estudiantes, ¿verdad? Como creo que era el liceo, ay, se me ha ido el nombre, pero es uno de los colegios pudientes de acá. Sí, sí. Entonces se enfocan mucho en ese tipo de personas y también como gente que está trabajando en call centers, se enfocaban gente como que supieran otro idioma, que tuvieran un, digamos, una profesión. Entonces, por eso ellos se enfocaban mucho a la gente que es de media alta, no tanto la baja, porque igual las marcas que ellos manejaban más y la gente que más compraba era para lugares de supermercados, como Walmart y Price. Esos eran sus, digamos, sus canales de temas de ingresos, pero digamos que ellos igual no le apuntaban tanto a la gente que no tuviera ese tipo de de ingresos, porque igual la cantidad mínima para que una persona comprara era 10 dólares. Ok. Y eso no incluía la parte del envío, que eran como 3.54 por ahí y solo estaban en el área de San Salvador. No todo lo cubría. Ok. Excelente. Bueno, qué reflexión podemos sacar con lo, si me gustaría, me va a dejar de tarea, me manda por favor ahí en WhatsApp, puede compartir el nombre. Vamos a hacerle un análisis un poco ya con un poco más de contexto, pero me atrevo a decir que aquí lo que se aplica, fíjense bien, hoy la mayoría de empresas hacen la metodología Lean Startup. Es decir, aunque ya tengan a veces las empresas consolidado, su capital de trabajo, su fuerza capital humano, capital financiero, se recomienda hacer el uso de Lean Startup. ¿Por qué? Porque el Lean Startup, pues, para quienes lo han escuchado, es un método que se utiliza ahora para, imagínense, incluso no se hacen prototipos sofisticados, simplemente se echan a dar la idea con lo más accesible de presupuesto y se empiezan a validar en los nichos que se suponen que vamos a atacar, ¿verdad? Y eso ayuda a que se consiga el producto mínimo viable, ¿verdad? Que es el PMB, que es producto mínimo viable para empezar a validar y empezar a pivotear, es decir, qué me está funcionando, qué no me está funcionando sin montar antes la estructura. De hecho, esto viene de antaño, para quienes están tomando apuntes, esto viene desde la era de la intrusión, es decir, si ustedes se fijaban, antes en las colonias venía alguien y decía, hey, voy a poner un negocio, digamos que ponía una tienda, ¿qué hacía? Compraba una refri, compraba unas mesas, compraba estantes y de repente pues empezaba a vender, ¿verdad? Entonces, obviamente, hay factores que se tienen que considerar alrededor de mi colonia, de mi barrio, de mi residencial, hoy pues eso ha cambiado mucho y resulta de que de repente pues empezaba a echar a andar la idea con un presupuesto de acuerdo a sus posibilidades y empezaba a validar el mercado ya en el camino, dice, me subo al caballo y veo si se guanda, ¿verdad? el frote. Entonces, así pasaba con los negocios en el cual pues se hacía el mismo modelo de activar un producto o un servicio y pues ya con estructura, es decir, aquí podemos ver con producto, precio, plaza, promoción, pero el método Lean Startup lo que ayuda es a empezar a ver dónde se puede ir pérdida de presupuesto, dónde podemos dar el golpe, ¿verdad? Con segmento de mercado sin una estructura pues bastante, bastante amplia. alguien por ejemplo está en el sector belleza, por ejemplo, tenemos a Yasmín Álvarez, cómo ellos pueden validar muchas veces un nuevo lanzamiento haciendo el producto mínimo viable o el servicio mínimo viable, es decir, cuando vamos a implementar podemos hacerlo con el puesto más bajo y empezar a ver a dónde está saliendo el nicho porque a veces resulta que no nos pega donde nosotros queremos y eso es un aprendizaje pues de todos los días, digamos que ella tiene Star One, son life expert, ¿verdad? Son expertos pues en la parte de la teja, las pestañas, uñas y de repente ellos creen que el mercado va a estar donde se supone que va a estar, ¿verdad? Pero conforme empiezan a interactuar con las publicaciones de repente les escriben de diferentes estatus social o no. Si nos puede contar Yasmín ya que ella está en ese rubro de la de las pestañas, las cejas. ¿Hola? Sí. Escuchemos a Yami. Perdón, Norma, perdón, solo escuchemos el comentario para validar lo del look. ¿Ok? Adelante. No suele pasar que enfocamos el producto en cierta edad, por ejemplo, y al final resulta que no solo es esta edad la que se va sino que es más amplio y no solo en pestañas ni en cejas, también en las uñas o, bueno, yo trabajo todo un poco en el cabello, pues, es grande, es grande misma, la verdad. Ok. Entonces, vamos a empezar a validar de cierta manera, es decir, tengo mi producto, tengo mi servicio, tiene un precio, depende del canal donde yo lo distribuya, en este caso, hay quienes pues tienen local, hay quienes lo hacen a domicilio, ¿Ok? Hay quienes tienen e-commerce de los que están por acá, o hay quienes tienen pues algunas sucursales de sus negocios, entonces resulta que, fíjense bien, solo en las relaciones públicas, por eso está en primer lugar, en las relaciones públicas, es donde empezamos a validar nosotros los gustos de las personas en base a mi producto, mi servicio, validamos el precio si realmente está acorde, ¿verdad? Porque la misma gente nos evalúa la calidad de nuestro trabajo, de nuestros servicios, si es un abogado, si es un agroservicio, si es una tienda de mascotas, aquí tengo varios rubros que ya los voy a ir conociendo, pero solo se valida, por eso aquí se hace el marketing mix, solo que yo el ejemplo que pongo más sencillo para que entendamos el marketing mix, es como cuando tenemos los ingredientes, ¿verdad? Leche, fresas, tenemos las herramientas licuadoras, tenemos a quienes les gusta el azúcar normal, hay quienes les gusta el azúcar morena, hay quienes por salud les toca stevia, entonces solo en las relaciones públicas empezamos a hacer, por eso se llama marketing mix, ¿verdad? Como agitar la costelera del bartender o la licuadora, empezamos a mezclar los ingredientes, ahí empezamos a validar ese proceso a través de las relaciones públicas, ¿ok? Es decir, la publicidad, ¿cómo la voy a validar? Con relaciones públicas, ¿ok? Es decir, interactuando en el día a día con las diferentes audiencias, la fuerza de venta dándome feedback, ¿verdad? Si yo tengo personal de venta dándome feedback, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Hicimos esta campaña en tal territorio, ¿qué pasó? ¿Cuántos prospectos tenemos? ¿Por qué no te compraron? ¿Qué argumentos hay? ¿Qué objeciones? ¿De qué se nos quejan del producto? ¿Qué se nos quejan del diseño? ¿Qué se quejan de la marca? Etcétera. Por eso la parte de la promoción no solo la enfoquemos a que vamos a dar a conocer el producto, sino que hay que hacer relaciones públicas, hay que hacer publicidad, pero estar validando con la interacción de nuestros clientes. Es decir, haciendo pues la mezcla, si yo es primera vez que hago una bebida, obviamente de repente se me pasó un poquito de azúcar, o de repente les faltó leche, o de repente les faltó un aderezo, alguna decoración, me van copiando ahí. Lo mismo sucede pues las 4P, ¿cómo las equilibramos nosotros en nuestra estrategia de marketing digital? y obviamente pues el marketing tradicional. Disculpe que le quité ahí la palabra norma y vamos a cerrar con otro comentario para avanzar. Hola, hola. Ok. Estamos entonces en las 4P del marketing X, es decir, día a día nosotros no podemos dar por hecho que ya como yo pongo el ejemplo del cuadro, siempre hay que tener cuidado en las cantidades de leche, las cantidades de azúcar, las cantidades si es con fruta, que no se nos vaya a arruinar la fruta porque toda esta mezcla es lo que la gente está probando en el mercado, está pues recibiendo nuestros servicios y pues obviamente tenemos que estar evaluando día a día. Esta matriz está bastante sencilla cada uno de ustedes pues quienes son mercadólogos o están estudiando la carrera saben de que del producto tenemos que ser un portafolio y ese portafolio es tener mis gamas, mis líneas de producto ya establecidas y pues estar verificando que la variedad realmente está dando resultados, que mi calidad está satisfaciendo las necesidades, que mi diseño está realmente acorde a lo que espera el cliente, etcétera. Esta es la forma en que nosotros podemos validar pues las cuatro P's del marketing en este siglo presente, haciendo uso también de lo que es pues el marketing 5.0 que hoy está ya bastante fuerte, ya mucha gente ya empezó a utilizar la inteligencia artificial para crear campañas, para hacer este, este, en sondeos de mercado, para hacer encuestas, para hacer mediciones de satisfacción del cliente, entonces podemos subirnos nosotros a esta ola del marketing 5.0 sin olvidar que las cuatro P's siempre nos van a dictar a nosotros el camino a seguir. Entonces, vamos a ver por acá. Quiero que veamos esta imagen, ahí nosotros podemos ver un círculo y un cuadrado, algún comentario, es una imagen que no tiene texto, pero podemos ver algunos personajes por ahí, algún comentario, no sé si alguien puede mencionar, ¿cómo vemos en el círculo? Pues vemos gente con trajes típicos, es lo que se me viene a la mente, se me viene a la mente, trajes típicos. Bueno. De otras razas también, ¿verdad? La cultura de todos y los gustos. Ok, Gabriela, gracias, la cultura, los gustos, ¿qué más? Gracias Gabriela, gracias Yasmín. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Hola, hola. Ok, y al lado derecho, ¿cómo vemos ahí? Un gran cambio entre algo pues antiguo, autóctono, de tribus que todavía existen, ¿qué vemos más a la derecha? Las modas. Ok. Las modas actuales, los cultos de hoy, los tatuajes, los cortes de cada de todos. Ok, el look. Ok, excelente. Bueno, ¿por qué traigo yo esta imagen? Primero, porque algo que les recomiendo, ¿verdad? Yo sé que ya lo están haciendo, pues también tienen bastante experiencia y lo que hacemos es un mix de nuestros saberes, perdón. Resulta de que, por ejemplo, Yasmín, ella va a tener una tribu, por ejemplo, de mujeres empoderadas, ¿verdad? Que ellas son mujeres independientes, no trabajan para ninguna empresa, tienen sus propios negocios. Voy a suponer, estoy haciendo una hipótesis de unos mercados que yo me imagino que puedan ser sus clientes, ¿ok? Entonces, ella va a tener una tribu de mujeres empoderadas que son libres, no dependen de un salario. Entonces, ese perfil, por eso, quizás, alejado de la imagen, quizás, ¿verdad? De las tribus, pero sí tenemos tribus que nosotros tenemos que atender, ¿ok? Luego, vamos a tener una tribu, por ejemplo, del sector, digamos, profesional, ¿verdad? Podemos tener el sector financiero, personas de cooperativas, personas de bancos, ¿ok? Tienen un lifestyle. De repente, podemos ver un mercado de chicas universitarias, ¿verdad? ¿ok? Con sus gustos, con sus necesidades, con sus preferencias, y así sucesivamente, yo puedo etiquetar diferentes tipos de tribus que van a estar, pues, en el público que nosotros tenemos que atender, y vamos a tener que estar a través de esta matriz, por ejemplo, en las relaciones públicas, validando cuál es el click que nosotros tenemos que buscar para poder estar siempre conectando, teniendo un feedback de que realmente estamos discutiendo su necesidad, y ahí vamos a armar nosotros nuestras tribus. Entonces, ¿qué pasa? Un consejo que yo les doy de verdad, encarecidamente. Cuando la gente empiece a interactuar con nuestras redes sociales, podemos probar, eso lo vamos a ver en la semana final, cómo la campaña, cómo la podemos estructurar para que realmente le estemos dando contenido a cada tribu, y esas tribus se vayan ellas agrupando, empiecen a interactuar, interactuar, y ya tengo yo ese nicho, ¿verdad? De tribu, que van a estar en un tema en específico. Es como la música. Si yo empezar a preguntar acá a quienes le gusta la salsa, ¿verdad? Pero no la salsa de tomate, sino que la salsita, ¿verdad? Rey Ruiz, Víctor Manuel, Eddie Santiago, ¿verdad? De la vieja escuela. Levánteme la mano a quienes le gusta la salsa, así de corazón, pero salseros de corazón. Ahí pónganme la mano digital, por favor. Bueno, Yasmín, ¿dónde la levantó? Entiendo que no está en su género, no se preocupe. Aquí, si a alguien no le gusta, vamos a respetar, ¿ok? Tranquilos, tranquilos. ¿Qué nos gusta? ¿Cómo nos gusta? ¿Le gusta? ¿Le gusta? ¿Le gusta la salsa? ¿Le gusta la salsa? Tú me haces falta, sin ti las noches, son un fantasma, son un castigo. ¿Ok? Irene, Erika, Gabriela, ¿quién más? ¿Le gusta la salsita? Ok. Ok. ahora vamos con rock en español, un poquito pop, rock pop. ¿Quién las inventó? No sé qué nos hizo este favor, tuvo que ser, ¿a quiénes le gusta la zona? Vamos a ver. Ok. Ya me bajan las manos de la salsa, ahora levántame las manos de la zona. Ok. Ya tengo de la tribu acá, del grupo de 8 a 9, ya me levantaron como 5 las manos de salsa, ahora de la zona. Solo y a mí, Ángela, Erika, Jocelyn y Gabriela, ¿le gusta la zona? Excelente. Ya vemos que están en dos tribus. Ok, también Fátima, me había levantado las manos. Fátima Daniel, excelente. Ok, ahora, piensa cómo estamos validando el mercado. Veo tus ojos si no eres feliz y tu mirada no sabe mentira. ¿Quiénes le gusta la música mexicana al estilo de Christian Nodal? Él es una mezcla entre, él no tiene banda, es como el regional, el regional y ranchero, Gabriela y Ángela María, le gusta Christian Nodal. Ok. O banda MS o calibre 50. Ok, tenemos Adriana, Erika, Gabriela. Ok, excelente. Vayámonos un poco ya modernos, me van a decir, hey, Lico, ustedes están muy despachos. ¿A quiénes le gusta la música de Adele? Vamos a ver, Adele. Adele, si no la puedo cantar porque es mujer y tiene un tono pues lindo. Música de Adele, ¿quién le gusta? Ok, Jocelyn, Erika, Karen, Jenny, ya ven, más manos, Jocelyn, Margarita. Yasmín, Irene, Katia, Melissa. Ok, ok, excelente. Y a quiénes le gusta el, bajen la mano del inglés antiguo, por ejemplo, de la década de los 70, 80, 90. If you search for tenderness, it isn't hard to find, you can have the love you need, Billy Joel, ok. Excelente, Erika, Ángela, Wendy, ok, así ese ejercicio, les agradezco su participación porque así podemos ir armando, Norma también le gusta a Billy Joel y así pues hay otros más contemporáneos, más jóvenes, tenemos a Justin Bieber, tenemos, bueno, algunos crecieron con los Ensign, con Bastric Boy, algo otro ya con Ed Sheeran, verdad, Perfect, este, algunas otras canciones modernas, entonces eso sucede pues con las tribus que nosotros tenemos que ir atendiendo, verdad, conforme vamos interactuando, pero tenemos que lanzar algo, un detonante, si ustedes se fijaron, yo, ahí, disculpen, ahí la, la desafinada, verdad, cantando un poco desafinado, entonces, pero interactuábamos, es decir, con ese contenido que yo empecé a publicar así ahorita, en vivo, en directo, sin filtros, sin instrumentos, pudimos conocer pues las reacciones de ustedes, lo mismo sucede pues con nuestro contenido, a qué tribu estamos atendiendo, cómo reaccionan, pues obviamente de acuerdo al contenido que nosotros estamos compartiendo, voy a mostrar acá, esta parte, ok, la variedad del producto, sabemos de que así como hay variedad de productos, hay variedad de música, también ustedes tienen variedad de servicios, ok, con una calidad, que cada uno sabrá, por dónde se está posicionando, si es una calidad premium, es una calidad medio, es como los teléfonos celulares, verdad, tenemos alta gama, gama media, gama baja, etcétera, cada uno, hagamos un análisis, de nuestra oferta, de nuestros productos, también el nombre de la marca, resulta de que algunos me hacían la pregunta ayer en la noche, qué opina de mi logo, será que también mi marca, está evocando un mensaje, o cómo yo estoy haciendo mi branding, para que mi marca se esté posicionando, como un referente, en lo que es pues el sector, verdad, es decir, cómo la gente está relacionando el mensaje, pues, de mi marca, y si ya se está posicionando, ok, cómo lo podemos validar, pues, a través de trivias, a través de dinámicas, ok, a través de algunas participaciones, verdad, acerca de, para posicionar la marca, resulta que podemos hacer, por ejemplo, una validación, a través de actividades, podemos interactuar, para ver si realmente la gente, está ubicando con mi marca, por el rubro que, yo estoy pues, abordando, ok, nada menos, pues, ayer estuvimos con Star One, Star One, no sé, me llamó la atención, Jasmine, porque he escuchado otra empresa, y no sé si es Star Light, entonces, me llamó la atención, porque Star, ya tiene, yo le digo, porque estoy consultando, marca, de todo el país, verdad, entonces, me llamó la atención, Star One, yo, cuando lo vi, y usted hizo el comentario, lo primero que se me vino, fue Star Light, de hecho, cuando hice la búsqueda, me apareció primero, Star Light Producciones, algo así, vio, entonces, me llamó la atención, porque aparecían otras marcas, con la palabra, Star, entonces, nos puede contar, y a mí, un poquito, cómo nace, la idea, de Star One, es una, estamos dos, en este proyecto, entonces, pues, como no podíamos poner, el nombre de ninguna de las dos, pues, sugerimos mejor, diferente, y fue que, surgió la idea, de Star One, Last Studio, porque no solo es, Star One, es Star One, Last Studio, que, pues, bien lo dice, va de pestañas, pero, como ya poco a poco, hemos ido incrementando, más, ya no lo promocionamos, tanto como Last, ya es como, como estudio, ok, ok, y en el logo, Last Studio, pero de ahí, nace la idea, de que no, no poder poner el nombre, de las dos, ah, ok, ok, excelente, entonces, nosotros podemos, ahorita, eh, poder interactuar, para que, las personas, eh, podamos conocer, que tanto está impactando, pues, mi marca, como se está posicionando, y eso lo podemos hacer, eh, obviamente, pues, a través del, del marketing digital, tenemos, eh, no sé si ustedes, eh, sabían, por qué razón, eh, una marca de, de bebida de cola, voy a decir la marca, pues, pues, es la más, eh, mundialmente conocida, hay dos marcas, verdad, les voy a decir rapidito, Coca-Cola y Pepsi, ustedes se fijan, que por años, han peleado el mercado, de ese rubro, y uno dice, pues, mire, cómo invierten plata, si ya realmente, la gente, ya los conoce, no sé si alguna vez, nos hemos preguntado, por qué, tienen altos presupuestos, de campañas publicitarias, cuando en realidad, uno dice, si ya la gente, en automático, ni necesitan publicitársela, para que la vaya a comprar, no sé si nos hemos hecho, la pregunta, Yasmín, alguna vez, que por qué razón, si ya la gente, en automático, la podemos a veces, consumir, por qué realmente, invierten, alta cantidad de presupuesto, en publicidad. Porque quieren ganar, más, o sea, los que no consumen, su producto, tienen que llegar a él. Ok, exacto, exacto. A tal grado, pues, de que está, esa marca, como cuando se hacían antes, la publicidad de antaño, no había, de las máquinas ahora, verdad, que se puede imprimir, en cualquier formato, antes se hacía con sello, verdad, es decir, estoy hablando del año, desde la imprenta, mil, mil quinientos cuarenta y algo, pues, prácticamente, se sellaba, se sellaba, se sellaba, se repartía, se repartía, volantes, ya con la imprenta, obviamente, aparece en textos, más largos, etcétera, sin embargo, algo que no podemos quitar nosotros, de la punta de nuestra lengua, es que nuestra marca, tiene que estar sonando, a lo largo y ancho, para qué, para que la gente, en primer lugar, fíjense bien, el truco es este, en primer lugar, digan, ¿qué es eso? ¿sí? ¿qué es eso? o sea, ¿de qué va? Entonces, la gente le da curiosidad, cuando empieza, lo que es, pues, la marca sonar, hay una empresa de telefonía, hace muchos años, cuando hicieron el relanzamiento, de la nueva marca, hicieron una campaña de expectación, nosotros podemos utilizar, una campaña de expectación, haciendo, fíjense bien, por ejemplo, hoy que tenemos, estados de WhatsApp, podemos compartir en digital, sin el nombre, solo el logo, podemos hacer expectación, ¿ok? Podemos hacer campañas, ¿verdad? Como lo hacen, pues, estas empresas, lo que hizo esta compañía, de telefonía, fue, como cambiaron el logo, no le pusieron el nombre a la marca, y empezaron a repartir, en todas las colonias, pegaban en postes, el logo, porque, lo que querían hacer, es, alimentar la curiosidad, la gente empezó a preguntar, había en postes, en el periódico, usted abría el periódico, aparecía, la letra, ¿verdad? Solo voy a decir, la letra M, de esa marca, que era, en un momento, fue española, y entonces, Movita, entonces, estaban ellos, marcando territorio, ¿por qué? Porque alguien va a decir, muchos la podían conocer, o muchos eran clientes, pero mucha gente, de repente, no asociaba, la compañía, porque lo que más estaba posicionado, era el nombre, fíjense bien, telefónico, ¿ok? Entonces, tuvieron que hacer, una campaña masiva, de que se repitiera, se repitiera, se repitiera, se repitiera, en radio, en televisión, cuando ya la gente dijo, ¿qué es esa letra M? Dijeron, pues Movita, y se empezaron a hacer, esa, pues, campaña ya, de viralización, antigua, ¿cómo podemos nosotros, posicionar nuestra marca, estar buscando, la manera, de que, estemos sellando, ¿verdad? En todo lo que hagamos, en todo lo que hagamos, posicionar, en nuestro logo, ¿verdad? Siempre colocarlo, y a nivel, ya físico, ¿qué les puedo sugerir? Apliquemos, lo que es, el tema de, merchandising, se los voy a escribir, ahí en el chat, porque ahí, sí, siempre los regaño, a los, a los negocios, cuando voy a hacer, en físico, esa, pues, esa revisión, se lo voy a anotar acá, y me dicen, merchandising, el merchandising, tenemos que aplicarlo, en tres líneas, ¿ok? Si bien es cierto, vamos a estar en digital, pero, en nuestros negocios, tenemos que colocar, en el caso de, de Yasmín, si usted tiene, sus espejos, ahí en una esquinita, póngale un sticker, con su logo, ¿ok? Si tiene, por ejemplo, el, el portafolio, para que las clientas, decidan, pues, su tipo de uñas, su tipo de, de, que van a ofrecer, ahí colóquenle, lo que es, su logo, ¿ok? Y también, los demás, ¿verdad? Estén atentos ahí, también los uniformes, un error bien común, es que a veces, no tenemos todavía definido, ¿verdad? Un uniforme, entonces, la gente, no ubica, no identifica, ¿verdad? Vemos a alguien en la calle, uno dice, ese es de tal empresa, ¿ok? Como el famoso bullying, ¿verdad? Cuando dicen, lo ven de anaranjado, mencionan, dicen, vos sos, antes era un partido político, o el famoso fobial, ¿verdad? Cuando alguien lo miraban de anaranjado, o si lo miran de amarillo, o si lo miraban de verde, lo miraban de rojo, entonces, en merchandising, hay tres líneas, que no podemos dejar de hacer, en todo, lo que tengamos, de herramientas, mobiliario, todo lo que tengamos, físico, tenemos que brandear, uniformes, si no tenemos, consideremos, cómo marcar, un estilo único, ¿verdad? Que muestre mi marca, y lo otro sería, que no tengamos miedo, de invertir, en souvenir, ¿ok? Cuando digo souvenir, todo aquello, que pueda ser, incluso, hay souvenir, que es gratis, y hay souvenir, que es pagado, por ejemplo, usted tiene las limas, ¿verdad? Tendría que mandar, etiquetar, ¿verdad? Hoy hay versiones, que se pueden, brandear, limas, o de repente, vende un set, aunque sea, que compre, en algún lugar, que los estuchitos, usted le toque, digamos, brandearlos con su logo, ¿verdad? Vende un estuche, que lleve un esmalte, que lleve, no sé, lo que usted se puede imaginar, ¿ok? En cabello, de repente, decir, tenemos peines, hay souvenir, como les repito, que puede ser, como cortesía, y hay souvenir, que puede ser, como que la misma gente, va a decir, mire ese peine, en el mango del peine, lleva su logo, ¿ok? Entonces, esa es la parte, que nosotros tenemos que hacer, como marketing, para posicionar, en primer lugar, nuestra identidad, ¿ok? Es decir, nuestro nombre de la marca, ¿cómo lo voy a posicionar? Con merchandising, ahí se los escribí, en el chat, les dije souvenir, ¿ok? Ahora, si a alguien le toca, trabajar bolsas, ¿verdad? Bolsas para entregar mercadería, pues, también hay que grandearlas, con el número de teléfono, el logo de nuestras redes sociales, porque no podemos dejar, de lado, el marketing tradicional, más el marketing digital, ¿estamos de acuerdo? No sé, algún comentario, respecto a esto, estamos mencionando, ¿ahora? Bueno, hoy no se me conectó Wendy, fíjense que Wendy, tuvimos una plática también, con la clínica, que se llama Centro Médico Materno, infantil, también, acá estoy, hola, acá estoy el licenciado, bienvenida, un gusto, que están hablando de mí, gracias, y sí, estamos hablando de merchandising, porque estamos hablando de las 4P, del marketing, es decir, la promoción, no solo la vamos a hacer, con la publicidad tradicional, ¿ok? o la fuerza de venta, el branding, merchandising, es decir, nuestro nombre de la marca, les estaba diciendo, que el merchandising abarca, lo que es, souvenir, que muchas veces, hay souvenir, que es de cortesía, ¿verdad? algún recuerdito, etcétera, y hay unos que son, pues, pagados, es decir, la misma gente, lo consume, porque es un producto, o algo adicional, a mi servicio, y la gente, lo va a comprar, ¿ok? pero brandeado, eso es el merchandising, ahora también cerraría, con los locales, es bien recomendable, que se definan colores, acorde, a lo que es su marca, ¿verdad? a su servicio, para que tengan un toque, adecuado, pero también, se utiliza mucho, lo que es la parte de, de brandear, lo que son nuestros locales, si ustedes se fijan, hay marcas de restaurantes, que los menús, los platos, ser billeteros, los uniformes, las cámaras, o sea, todo está brandeado, entonces, es una forma, de poder nosotros, meternos a desarrollo, de que en todo lugar, está nuestra marca, y así, iliminalmente, pues, ya se está acá, en la frente, posicionando ese logo, a tal grado, que la gente, pues, ya, ya no es una, no lo toma, como una marca, en más, verdad, sino que dicen, wow, esta marca, por todo lo largo y ancho, pues, del negocio, podemos ver, su branding, ok, eso sería, pues, lo que tendría que, que decirles, remarcar, ahorita a nivel, pues, de marcas, de productos, solo decirle, Wendy, que me, me gustó muchísimo, están haciendo buen branding, el, el staff de médicos, y si pudieran retomar, eh, la parte de, de esto, de esto, verdad, que, que se pueden llevar los clientes, como parte del branding, pero también, de la experiencia del servicio, pues, que están recibiendo, eh, es fundamental, que nosotros podamos, estarlo, eh, midiendo, hacer un feedback, verdad, con los clientes, para ver en qué estamos, eh, fallando, qué podemos mejorar, qué les gustaría nuevo, y así, pues, eh, podemos hacer el marketing mix, en el día a día. ¿Algún comentario, Wendy? No, solamente que, bueno, ahora les, estuve comentando, este, esta idea, a mi jefa, acerca de, hacer como una mini encuesta, de eso mismo, de que, que, que les, que les ha parecido el servicio, que se les está ofreciendo, como mami feliz, no, no tanto como médico, sino que como mami feliz, en general, este, eh, eh, se supone que, ya, el sábado, donde recibimos más fluencia, de, de personas, entonces, sí, ahorita se está comenzando, con eso, pero sí, le, estoy tomando bastante, sus ideas, este, en cuanto, al, su venir, un, recuerdo, papá, de los niños, nuestro médico, y así, pues, meterme ahí, que me tengan en cuenta, los papitos, a la hora de, de querer, visitar al médico, exacto, exacto, es decir, pues, hay un, hay un abanico, de posibilidades, en cada uno, de los, de los rubros, que ustedes están, verdad, no tengan, eh, pues, pena, verdad, de repente, decime, en mi rubro, que podemos, nosotros hacer, apenas llevamos dos clases, yo quisiera, pues, que pudiéramos interactuar con todos, ya que tengo, al menos, ahorita con Norma Ruth, ya noté, eh, lo que ella me decía, verdad, de la, faltarían como, tres, cuatro, cinco, seis personas, que me hagan los comentarios, acerca de por qué está en el curso, qué expectativas tiene, y con gusto, pues, alguien, tiene una duda, con gusto puede, pues, interrumpir, y nosotros, con gusto, aclarar, de verdad, el tiempo, pues, se ha ido, les agradezco, esta noche, espero que sea nutritivo, las cuatro P, el marketing mix, y nos veríamos, si Dios permite, el dos de marzo, mañana, a la misma hora, y pues, en el mismo canal, de Zoom, ¿ok? Así que, gracias Wendy, gracias Yasmín, y todos, y todas que han participado, nos vemos el día de mañana, que Dios me les bendiga, y que tengan un buen descanso. Muchas gracias, Saludos, Feliz noche, Feliz noche, a la hora de Carlos, Saludos, Feliz noche, 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 Feliz noche,